Listo, damos inicio a la clase de hoy, vamos a continuar con el tema de likes y dislikes, pero hoy nos vamos a enfocar en hablar de los intereses y de los gustos de otras personas. O sea, que ya no vamos a enfocar en yo ni en ellos, sino vamos a hablar de famosos, vamos a hablar de otras personas que no sean yo. Como lo pudieron visualizar en la segunda parte de la guía, vamos a hablar de, ¿sí vieron la segunda parte de la guía que comprende famosos? Yo les voy a enseñar hoy cómo vamos a hacer esa descripción para que no tengan problemas. Yo ya subí las notas de la guía de hobbies y likes y la nota del quiz. Quiero aclarar algo rápidamente. Varias personas tuvieron problemas en el punto de poner like y de poner don't like o dislike. ¿Por qué? Porque ustedes me están poniendo I like play music. I like play basketball. ¿Ay, qué está mal? ¿Alguien me podría decir qué está mal en esa oración? I like play basketball. ¿Por qué está mal? Porque le falta el tú. Sí, señora. Porque le falta el tú. Entonces, si no hay tú, la oración va a quedar mal. Si no hay ing, la oración queda mal. Entonces, recuerden que ustedes no pueden poner like con otro verbo sin unirlas con el tú o con el ing. Recuerden eso para la segunda parte de la guía, porque si no ponen tú, inmediatamente la oración queda incorrecta. Entonces, por favor, pendientes de la clase, recuerden eso para que puedan sacar un 5. Bueno, listo. Vamos a empezar primero con un repaso de la semana pasada. La semana pasada, ¿qué verbos vimos? Vamos a proyectar algo. ¿Qué verbos adicionales vimos? ¿Quién me recuerda qué otros nuevos verbos vimos? Ya habíamos visto like y ya habíamos visto don't like y ya habíamos visto dislike. ¿Quién me recuerda qué otros nuevos verbos vimos? ¿Cómo decíamos amar? Decíamos amar era love. ¿Y odiar cómo se decía? Love. Ajá, pero odiar. Amar, love. ¿Y odiar? Hate. Listo. Listo, perfecto. Repasemos la pronunciación. Love y hate. Entonces, vamos a mirar acá estas oraciones, estos ejemplos. Estos son ejemplos. ¿Este emoji a qué pertenece? ¿A qué verbo? Amar. Amar, ¿cierto? Entonces, preguntémosle acá a María Alejandra Moncada. ¿Cómo quedaría esta oración? Digamos que yo quiero decir que yo amo el helado, María Alejandra. ¿Cómo quedaría? I love the ice cream. Muy bien. Perfecto, María. I love ice cream. Perfecto. Listo. Ahora te pregunto, María Fernanda, do you like ice cream? María Alejandra, perdón. Do you like ice cream? Yes, I like ice cream. Muy bien, María. Perfecto. Listo. Vamos con el siguiente y preguntémosle a Katie. Katie, ¿tú recuerdas cómo se decía artística en inglés? Partiendo de nuestro lindo horario que tengamos en el salón en inglés, ¿cómo se decía artística? ¿Alguien recuerda cómo se decía artística? ¿Alguien recuerda cómo se decía artística? Artística se decía art. Entonces, Katie, ¿cómo quedaría su oración? ¿Este emoji a qué pertenece? ¿O alguien que le entienda a Katie, por favor? Yo, yo, yo. ¿Quién es yo? Yo, profesor, Valería. Listo, Carlos, Javier. Los que no están participando, por favor, silenciamos. Carlos, te escucho. Silencia tu micrófono. Voy con Carlos. Carlos, ¿cómo queda la oración? I like art. Muy bien. Listo, perfecto. Gracias, Carlos. Silenciamos micrófono todos. La oración queda I like art. Muy bien. Escucha un micrófono abierto. Voy con Katie. Y tu micrófono está abierto. Voy y Andrea también. Sí, quiero que mi micrófono no me deje. Silenciarlo. No me deje silenciarlo. Entonces, trata de no moverte para que no se escuche mucho. ¿Listo? Listo, ya se pudo silenciar. Yo le puedo decir eso. Helen Camila. Listo, Helen. Hagámosla. Helen, ¿qué quiere decir? I like animals. Mascotas. Muy bien, Helen. O también se podía. I like pets, que pets es mascotas. Muy bien. Gracias, Helen. Thank you so much. Vamos con Valerie Gamboa. Valerie, ese emoji a qué stated bird pertenece. Profe, no me aparece la imagen. Entonces, es porque tu internet está un poco lento. Mientras le aparece a vosotros. Aquí no le gusta. Listo, Andrea. Si no tengo internet. Teacher, ¿se la puedo decir yo? Sí, Lizeth, te escucho. Helen, profe, Helen. Ah, Helen. Helen, es que no me aparece el nombre, por lo que estamos en modo diapositiva. Helen, a ver, te escucho. I don't like math. Muy bien. I don't like math. Muy bien. Perfecto. Eso es un ejemplo, ¿no? Amamos las matemáticas, pero eso es un ejemplo. ¿Listo? Bueno, vamos con otra personita que quiera participar, que no haya hablado el día de hoy, para este repaso que siempre hacemos al inicio. Alguien que quiera participar. ¿Lo escucho? Que no haya hablado. Andrea Pedraza pidió la palabra. Ahora, listo, Andrea, te escucho. Vamos con la siguiente imagen. Andrea, solo Andrea, por favor. Andrea, este emoji, ¿a qué pertenece? Primero identifiquemos la palabra. ¿Qué palabra es? Andrea. Andrea. Bueno, ya que Andrea, Juan Camilo está por ahí. Juan Camilo Villamín. Sí, profesora. Listo. El verbo es hate. Listo, Juan Camilo. ¿Cómo diría que yo odio las serpientes? ¿Tú sabes cómo se dice serpiente en inglés? Serpente. No, serpiente se dice snake. Snake. Listo. Ahora, haz la oración, Juan Camilo. ¿Cómo quedaría? I. 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 I hate. Ajá. Snake. Listo, Camilo. I hate snakes. Muy bien. Perfecto. Entonces, la oración queda. I hate snakes. Muy bien. Voy a seguir mirando quién está conectado para la siguiente. Listo, me voy con Carol. Carol, are you there? Estás por ahí, Carol? Carol. Teacher. Carol, can you tell me the sentence? Listo. ¿Qué verbo pertenece a este, Carol? Esta, en este emoji, ¿a qué verbo pertenece? Odiar. Odiar. No, no es odiar. ¿Alguien recuerda cuál verbo es este? Es desagrada, profe. Desagrada. ¿Y cómo se dice desagrada? I dislike. I dislike. I dislike. Listo. ¿Y cómo digo que a mí me desagradan las cebollas? I dislike. Ajá. I dislike. Cebolla en inglés. ¿Quién sabe? ¿Por ahí está, Marlon? Onion. Onion. Listo. I dislike onions. Perfecto. Entonces, recuerden que tenemos que grabarnos los emojis porque de esta manera vamos a evaluar para que ustedes sepan qué verbo les estoy preguntando. ¿Listo? Escucho a Nicole. ¿Nicole está por ahí? Nicole Iscano. Sí, señora. Nicole, acá tengo un sujeto. Tengo una vez, tengo el verbo y tengo un complemento. Ayúdame a hacer la oración. Tranquila, no importa si queda mal, la corregimos. A ver. Entonces, ahí está diciendo que al baby le gusta la leche. ¿Cómo quedaría eso, Nicole? Nicole, si quieres participar o le pregunto a otra personita. Tranquila. ¿Profe, lo puedo hacer? Esperemos a ver si Nicole participa. Nicole, si quieres participar. Bueno, mientras Nicole de pronto tiene problemas. No, si quieres. Escuchamos a Valery que no ha podido participar hoy. A ver, Valery, te escucho. Ya vamos con los demás. ¿I baby like milk? Repeat, Valery, please. Repeat. ¿I baby do like milk? Bueno, listo. De baby. Ahora miremos. ¿Acá tenemos un verbo? No, no tenemos un verbo, sino tenemos un sustantivo que es leche. No necesito ponerle el tú. Segundo, ¿está en tercera persona o no está en tercera persona? No, en primera. En primera. ¿En primera? Segunda. En tercera persona. Es en tercera persona porque es un bebé y queda de la siguiente manera para que tengan cuidado con eso. Ay, perdón. Pero ya los visualizo. La oración queda de baby likes milk. Ahora, repasemos reglas. Baby pertenece a la tercera persona porque dice él o ella. Listo. Él o ella. O sea, puede ser un niño o una niña. Tercera persona. Le pongo la S por esto. Chicos, si ustedes no ponen la S, les queda la oración. Por eso, todo lo que vayamos a trabajar en esta clase y lo que trabaja en la segunda parte de la guía del verbo, que es like, hate, love. Y dislike tiene que llevar S. ¿Listos? De baby likes milk. A ver, intentemos otra a ver cómo nos va. Y voy con, a ver, quiero escuchar personas que no hayan participado hoy. Por ejemplo, Marlon Bautista. Marlon, ¿estás por ahí? Puedo entrar. Listo, Marlon. Marlon, vamos a mirar la siguiente imagen. Y tú vas a intentar hacer la oración. No importa que quede mal. Antes de los errores, aprendemos más. Entonces, te escucho. La carita, la carita. La carita que corresponde. Acordémosle a Marlon que. La carita significa que no me gusta. Que no me gusta. Gracias, Helen. Perfecto. Entonces, Marlon, ahí dice no me gusta. Entonces. No sé, no sé cómo hacerla. Bueno, tranquilo. Entonces, escucho a Marlon. Marlon. María Moncada quería participar, ¿cierto, María? He dislike cheese. Bien, María. Pero no quiero que utilice dislike porque esa no es la carita del dislike. Quiero escuchar el otro verbo. Teacher, ¿yo puedo? Esperemos que María intente hacerla. María, ¿te escucho? Sí. ¿Cómo se dice no me gusta, María? He hates cheese. No, porque hates es odiar. Falta el otro verbo, María. Ya te falta el único verbo que no has usado. Don't like. Don't like. Pero entonces, ¿cómo quedaría la oración? A ver, Helen, que quería participar, ¿cómo quedaría la oración, Helen? He doesn't like cheese. Listo. Entonces, acá utilizamos doesn't, chicos. Recuerden que normalmente utilizamos don't, pero acá estamos hablando de la tercera persona. Entonces, cada vez que yo cuente que a alguien no le gusta algo, pero no sea yo, ni ellos, ni nosotros, yo tengo que utilizar doesn't. Si lo dijera desde primera persona que es yo, ahí se utilizaría el don't. I don't like cheese. Pero acá estamos hablando de él, entonces tiene que ir la estructura doesn't siempre. ¿Listo? Vamos con el siguiente. ¿Alguien que no haya participado para esto? Que no haya hablado. Quiero escuchar vocecitas que no haya escuchado. Marcos, Marcos, David, te escucho. Marcos, Marcos, ¿cuál es esa carita? De enojo. De enojo. Esa carita es desagrada, profe. No, ¿se les olvidaron las caras que eran? Recordemos. Enojada. Voy a recordarle las caras. Acá, ya que tengo la diapositiva abierta, recordemos. Love, like, don't like, hate y dislike. ¿Listos? Ahora sí. Regresamos a la diapositiva. Ahora sí, Marcos. ¿Cómo quedaría? Trata, Marcos. ¿O quieres que le pregunte a otra personita? No, no, espere, espere. Si no sabes decir sopa, yo te ayudo. Pero entonces comienza la oración y yo la termino. Seguir, hate, sopa con, ¿qué dice? Sopa. Listo, perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa con el verbo? El verbo recordemos que va con ese porque ser será persona. She hates. She hates. ¿Listo? Y si fuera con like, she likes. Si fuera con negativo, she doesn't like. Muy bien, Marcos. Thank you so much. Let's go with the next one. And. Listo. A ver, vamos con alguien que no haya hablado el día de hoy. Leonardo. Nuestro representante del salón. Leonardo, ¿te escuchamos? Leonardo, o Saris Mendoza, o Charol, Vanessa. Sí. Char, yo, Helen, Camila, ¿puedo? Espera, Helen, quiero escuchar a otras personitas. Carol, por ahí escuché que activaste el micrófono. ¿Puedo enseñarle? Carol, es que, Carol, no te escucho muy bien. ¿Puedo? ¿Nicol Liscano? Nicole, listo. Nicole, te escucho. ¿Cómo sale la oración? Vamos con Nicole. Nicole, vamos. De mon, de mon, ¿qué? Ajá, de maqui. Y, 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 lobe, banana. Repite de nuevo la oración, por favor. Repite, para corregirte algo. De nuevo, Nicole. De mon, que hay, de mon, que hay, lobe, banana. Bueno, de maqui, lobe, banana. ¿Qué le hace falta a esa oración de Nicole? La S. La S. Bueno, hay un papá, escucho un papá por ahí que está ayudando muy bien, papá. Bienvenido a la clase. Entonces, maqui, de maqui, lobe, banana. Chicos, recordemos la S. La S es importante. Esa es la idea de hoy, que se nos quede grabada la S de la tercera persona. ¿Listos? Bueno, vamos con la siguiente. Ajo, garlic. Helen, te escucho ya que estás muy participativa. Helen. Helen. Es tercera persona. Pero, el profesor, dice que iba a participar. ¿Helen o Lisset? He bites of the garlic. De nuevo, Helen. He bites of the garlic. Bueno, a eso no necesitamos ninguna preposición después de hate. Y sí, pronunciación hates. Entonces, he hates garlic. Muy bien, Helen. Bueno, le pueden poner un nombre a la persona. Bueno, acá era dislike, ¿cierto? Ay, el emoji era dislikes. Pero si fuera con odiar, quedaría he hates garlic. O he dislikes garlic. Listo, perfecto. Vamos con la última. Lisset, por ahí te escuché. Hagamos esta, Lisset. Ahí estamos hablando del oso. Lisset. Ok. ¿Sabes cómo se dice oso? I like. ¿Alguien sabe cómo se dice oso? ¿Ve? Listo. I like. I like. ¿Ve? 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 Bueno, primero no vamos a utilizar I porque estamos hablando del oso. Entonces, la oración quedaría verse like honey. Ok, que les gusta la miel. Entonces, acá no pongo, ¿por qué no pongo la S? Like. ¿Por qué queda like? Porque estoy hablando de esto en plural. Porque no es un verbo. No, es porque el sujeto está en plural. Siempre que tengamos un sujeto en plural, digamos, Kathy, Ann-María, The Dogs, They, We, y el verbo anormal. Ya si estuviera hablando solamente de un oso, ahí sí sería con S. Pero acá estamos hablando de los osos en general que les gusta la miel. ¿Listo, chicos? Bueno, este es el warm-up del día de hoy. Warm-up significa como el repaso de la clase pasada. Ahora sí vamos a practicar partiendo de lo que necesitamos ver hoy y para la guía. Ok, so here we have some pictures. Acá tenemos unas fotos. This is a girl, Amy. And these are Amy's hobbies. Amy's hobbies. Acá tenemos los hobbies de Amy, lo que le gusta, lo que no le gusta, etc. Entonces, partiendo de estos ejemplos, ahorita vamos a pasar a otra actividad. ¿Listo? Visualicemos las fotos. ¿Qué verbos de esta foto, de este globito de diálogo, ustedes conocen? A ver, en inglés. ¿Cuáles conocen de acá? Por ejemplo, este, ¿cuál era? El que estoy mostrando con el puntero, este. Swim. Swim. Listo, perfecto. Este ya lo conocemos. Este. Read. Read a book. Perfecto. Este deporte, ¿cuál es? Béisbol. Perdón, voleibol. Béisbol. ¿Listo? ¿Y algún otro que conozcan de ahí? Bueno, hay unos que no hemos visto, pero la idea es que vayamos aprendiendo más. Listo. Empezamos con Amy. Amy likes fishing. Listo. Recordemos, hay dos reglas. ING o to. O sea, que esta oración perfectamente podría quedar. Amy likes to fish. ¿Listo? ¿Listo? Acá las puse todas con ING para que ustedes recuerden, pues, el uso del ING, pero o a to o a ING. Entonces, Amy likes fishing. ¿True o false? ¿True o false? ¿True? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Falso? Amy likes, partiendo de la foto de ahorita, ¿vieron? True, false. True, false. Listo. A ella no le gusta. Perfecto. Vamos con la siguiente. Amy likes playing volleyball. ¿True o false? True. True. Listo. True. Perfecto. Let's go with the next one. Amy doesn't like. Hay otra cosita, chicos. Acá el verbo sí ven que no lleva ni ese ni nada. Entonces, recuerden, bueno, Amy doesn't like walking her dog. True or false? False. False. Listo. Así decimos sacar el perro. Walk the dog. Amy doesn't like riding a horse. True or false? False. 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 Perfecto. En la guía vamos a tener así también un falso y un verdadero. Ustedes leen la lectura y partiendo de esa información escogen entre falso y verdadero. Ahora yo quiero preguntarle a alguien, por ejemplo, me contaban que esta oración, la devuelvo, esta oración es falsa, ¿cierto? Esta la del perrito, ella no le gusta sacar el perro. ¿Cómo la volvería positiva? Para decir que a ella le gusta sacar el perro, ¿cómo quedaría esa oración? Amy likes walking her dog. Sí, va, pero ¿qué te faltó? Repite de nuevo a ver si te escucho bien. Repite de nuevo la oración. Likes walking her dog. Sí, recuerden la S. Amy likes walking her dog. Muy bien, perfecto. Sigamos con más información de Amy. Listo. Amy doesn't like to swim. True or false? True. False. False, a ella no le gusta nada. Siguiente. Amy likes reading books. True. True. False. False. Ahorita en la siguiente foto que vamos con un chico, recuerden que le gusta o que no les gusta. Amy doesn't like camping. True or false? True. 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 Y la última, ah, bueno, ya, esa se hizo ahí inmediatamente. Amy likes water skin. Listo, ahora vamos con un chico. Vamos ahora con la perspectiva de he. Y tenemos a Tony, Tony's Hobbies. Les voy a dar unos segundos para que visualicen fotos. First, fly a kite. Volar una colmeta. Play soccer. Read a book. Take pictures. Etc. Entonces vamos a mirar. Para que recuerden what information is true and what information is false. Ok, so let's start with the first one. And here we have Tony likes to fly a kite. Flying. Bueno, yo siempre le digo con tu. Tony likes flying his kite. True or false? True. 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 Perfect. Let's do it. Second one, perdón, esa ya se me fue. Tony likes skins. Bueno, ya la hicimos. Tony doesn't like diving. Diving es, ¿sí? ¿Cómo lo van a encontrar? False. True. True. Es true. True. Perfecto. Tony doesn't like to read. Perdón. True. Tony doesn't like reading the books. False. True. False. False. No le gusta. Leer si le gusta. Tony likes hiking. Hiking, hiking es salir a caminar, así, por el bosque. Senderismo. True. 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 Perfecto. Tony doesn't like to play. Acá me faltó la L, perdón. False. 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 Listo. Perfecto. Tony likes canoeing. True or false? False. 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 Last one, Tony doesn't like taking photos. Bueno, it's true. Perfecto. No. Muy bien. Listo. Primera pregunta, ¿nos quedó claro lo de S y lo de doesn't? Listo. Perfecto. La idea es que hoy se nos tiene que quedar eso terrible. Que yo diga, wow, ya saben utilizar la S, el doesn't, tercera persona, etc. Listo. Acá vamos a hacer una actividad donde van a dar información sobre la persona que está en la foto utilizando la tercera persona. Para que todos puedan participar y como que no nos saturemos acá en el audio, voy a habilitar el chat. Entonces, voy a estar acá mirando el chat. La persona que tenga la respuesta la escribe. Listo. La escribe rápido. Yo le digo, ¿está bien o está mal? Entonces, vamos a mirar. Give the information about you and your friend using the present simple tense. And here we have example. Miremos el ejemplo. Entonces, I like to watch. Me gusta ver. Entonces, digamos un deporte que les guste ver. Entonces, digamos a mí me gusta ver fútbol. I like to watch fútbol. Ahora, yo sí quiero decir que me gusta. I like tennis. Acá voy a contar lo que le gusta a mi amigo. Entonces, my friend likes basketball. Ustedes van a comenzar la oración con la palabra friend. Y friend hace relación a tercera persona porque estamos hablando de ella y estamos hablando de él. O sea, puede ser un niño o puede ser una niña. Entonces, vamos a mirar la foto. Y ustedes van a partir de esta foto. ¿Listo? Entonces, van a decir que a mi amigo tal cosa. ¿Le gusta? ¿Qué le gusta? Entonces, escribamos la oración en el chat. O me pueden decir que le gusta comer. O sea, pueden ser muchas opciones. A ver quién lo escribe. Profe, Helen Camila. Estamos haciéndolo en el chat, Helen. O sea, que quiera responder, lo escribe en el chat. Listo. María Alejandra Moncada fue la primera en escribir y dice, my friend. Pero, María Alejandra, estamos partiendo de la foto. ¿Sí? Entonces, videogames, quiero que lo hagan con la foto para que ya tengan el complemento. Ahí está cómo se dice galletas. Entonces, María Alejandra, lo puedes cambiar. A mi amigo le gusta comer galletas. ¿Cómo que haría eso? Valeria, te quedó mal por una cosa. Vamos a ver quién la hace bien. Le voy a dar puntos en la clase de hoy. Entonces, hoy es junio 3. Y el que lo haga bien, le doy un punto acá para actividades de clase. Andrea Pedraza, pero estamos utilizando like. Carol, María, te quedó mal por una cosa. Y me voy con Carol, que sí le quedó bien la oración. Carol escribió, my friend likes cooking. Muy bien a mi amigo. Pero, Carol, ¿por qué cooking? Si estamos cookies son galletas. Pero te la voy a valer. Quiero que alguien me diga que le gusta comer galletas. Y lo hizo Katie. Katie, my friend, está mal escrito. Nicole, ¿lo ubicaste mal el tú? Está mal ubicado. A ver, alguien que la haga bien. Ya tengo un punto para Carol. ¿Quién más falta? Alguien que me diga, mi amigo le gusta comer galletas. Juan Camilo dice, my friend likes to cooking. No, Juan Camilo, o es tú, o es cooking. Pero no pueden ser los dos. Katie, my friend likes to eat cookies. Muy bien, Katie. El punto es para ti. Recordemos, chicos, que una cosa. O está el ing, o está el tú. Pero no pueden estar las dos. Listo, Katie, perfecto. Entonces, tuvimos punto para Carol y punto para Katie. Vamos con la siguiente imagen. Listo. Ahora yo quiero decir que a mi amigo no le gusta, puede ser cualquier cosa. No le gusta, a ver, no le gusta comer algo que, ay, Jesucristo. Por ejemplo, pescado, o, sí, algo que, según la foto, le huele a mal. Algo así que lo pueden hacer. Entonces, a ver, veo sus oraciones en el chat. Bueno, Katie comenzó. My friend, Katie, friend sin S. Bueno, my friends like to eat, no cheese. Está mal, Katie. My friend doesn't like to eat fish. Helen no puede llevar S el verbo porque está la auxiliar, doesn't. Sarah, my friend doesn't like to eat fish. Muy bien, Sarah. Entonces, repasemos. Katie, Helen tenía bien la oración. Pero recordemos, si está la auxiliar, o do, o doesn't, el verbo queda en su forma base. Entonces, no puede haber S en el verbo. La S solamente va en oraciones positivas. Ahora vamos con Marcos. Marcos, quedó mal escrita la primera parte de la oración porque escribiste muy y es my. Entonces, corrígela. Y ya te pongo el punto. Mara Alejandra, my friend doesn't like to eat bananas. Bueno, está bien. Por favor, una pregunta, ¿por qué hacen así y me está diciendo que no le gusta? Perdón. ¿Cómo, Helen? Le pusiste S al verbo y el verbo no lleva S. Likes. ¿Tú escribiste likes? Revisa. A ver. Dios mío, my friend doesn't like. Likes solamente se utiliza en oraciones positivas. O sea, he likes to speak. He likes to eat. Pero si la oración es negativa, solamente ponemos doesn't y el like inmediatamente queda normal. Sin ese. ¿Listo, Helen? Helen. ¿Sí quedó claro, Helen? Helen. Bueno, voy a seguir mirando acá abajo unas oraciones que me enviaron. My friend doesn't like to eat bananas. ¿Listo, María? Muy bien. Vamos con Juan Camilo. My friend. Te quedó mal escrito, my friend. Juan Camilo. Lizeth. My friend. Te quedó mal escrito, my friend. Lizeth. He doesn't. Mal. Julian, te quedó mal en la oración. Te faltó el like. Andrea, te quedó mal en my. My friend doesn't like shoes. Estamos, está mal en la auxiliar. Valery, es doesn't. Cheryl, my friend doesn't like. Te quedó mal escrito, like. Cheryl y eat. Katie, my friend doesn't. Te quedó mal escrito, doesn't. Chicos, revisen que esté bien escrita. My friend doesn't like eat fish. Ya está mal. My friend doesn't like to eat fish. ¿Ya la habían hecho? Creo que alguien ya la había hecho. My friend doesn't, no. My friend doesn't like to eat onions. Muy bien, Juan Camilo. Juan Camilo. ¿Listo? Y my friend doesn't like mal. My friend doesn't. Nicole, está mal la oración. Listo. Chicos, terminamos esta parte. Vamos a la siguiente foto. Primero, recomendaciones. Si el verbo está en positivo, o sea, no hay negación, si lleva a ese. Si el verbo está en negativo, solamente pongo el auxiliar doesn't y el verbo queda normal. Esa es una regla que van a ver cuando estén en secundaria con todos los auxiliares. Siempre que haya un auxiliar, no va a la ese. ¿Listo? Entonces, ya pasamos a la siguiente foto. Ya terminamos. Vamos a la siguiente. Listo. Acá está diciendo que a mi amigo le gusta y ustedes van a escribir un programa. Entonces, digamos un programa de televisión cualquiera. Sea de Caracol, sea de RCN, sea de Cartoon Network, cualquiera. Listo. Empezamos. Y escriban bien para poderles calificar porque si está mal no puedo calificar eso. Entonces, recuerden escribir bien, my friend, etc. Entonces, empezamos. El programa puede ir en español si es un hombre en español. Si es, my friend likes the news. Muy bien, Sara. My friends like Teresa. Bueno, entonces, pero revisamos desde el principio. Helen empezó con, my friend likes Curious George. Listo. Helen. Vamos con, Carol. My friend likes Teresa. Muy bien, Carol. Muy bien, Sara. My friend likes the news. Perfecto. Sigo bajando. My friend. Te quedo mal, Nicole. Lizeth. My friend likes Caracol. Bueno, sí. Julian escribió, my friend likes Caracol. Perdón. Julian escribió, my friend likes Snail. Quiere decir Caracol, ¿cierto? Pero ya la dijo Lizeth. My friend likes Snail. My friend likes Watch Mickey Mouse. María Alejandra. Hay algo mal en esa oración. Si está like y está el verbo watch, ¿qué hago, María Alejandra? Le pongo la S. ¿Y qué más? Tengo dos verbos, like y watch. ¿Cómo los uno? ¿O cómo hago para que quede bien la oración? Yo sé que tú sabes eso porque en tu guía te quedó eso bien. ¿Qué le agregas? Te faltó una cosa. Piénsalo, María. Me voy con Andrea Pedraza. My friend. Te quedó mal porque es tercera persona, Andrea. Sarit, my friend. Tercera persona, Sarit. Katie, my friends. Te faltó el verbo. My friends likes Fox. Listo, Andrés. Muy bien. Y Juan Camilo Villamil, my friend. Like to eat Fox. No, está mal porque no estamos hablando de comer, Camilo. Y José, te faltó el verbo gustar. Valeria, te quedó mal porque... A ver, chicos, paramos de enviar oraciones. ¿Me van a escuchar? Recordemos, mirando el chat, veo que a todos se les olvida poner la S. Estamos hablando de mi amigo. Mi amigo es tercera persona. Siempre tengo que poner el like porque es tercera persona. Si viene un verbo después de like, como en el ejemplo de mirar un programa. Ejemplo, my friend likes to watch Amor Sincero. Por ahí veo una oración. Ahí tengo que unirlo con tú. Si no fuera con tú, entonces quedaría my friend likes watching Amor Sincero. Ya, si es un sustantivo como caracol, fox, Mickey Mouse, entonces ahí sí no utilizo el tú. La oración quedaría my friend likes Mickey Mouse. My friend likes Peppa Pig. Así queda la oración. ¿Listos? Bueno, vamos con... Ya no recibo más. Vamos con la última. Con la última porque mientras hablé me escribieron todos. No va a dar punto a esto. Vamos con la última. Y ahí, por favor, espero que se escriban bien la oración para que puedan ganar el punto. Ahora, no, esperen, busquemos otra imagen. Esta. Listo. Acá habla de que le gusta escuchar. Ustedes van a poner un género musical cualquiera. Y entonces a mi amigo le gusta el pop. O a mi amigo le gusta escuchar pop. Así va a quedar esa oración. Empezamos. Lizette, te quedó mal. Recuerda lo que acabas de decir. Listo. Empezó Marcos con my friend likes rock. Ok, Marcos. Perfecto. Vamos con Helen. My friend likes to listen to pop. Muy bien, Helen. Listo. Sara, my friend likes reggaetón. Perfecto, Sara. Sara, Sara. Vamos con, ya hicieron la de pop. Ahora Juan Camilo dice my friends like trap. Muy bien. Juan Camilo Villamil. Listo. My friends like cumbia. Listo. Ya la de pop no porque ya la hicieron, chicos. Cumbia más uno. Listo. Carol. My friend likes. Julian, te quedó mal. My friend likes vallenato. Bien, María. María Moncada. Listo. ¿Alguien más? Por acá colocaron rap. ¿Quién fue? My friend likes listen to rap. Te quedó mal, Nicole. My friend likes. Te quedó mal, Valerie. Andrea, my friend likes champeta. Listo, Andrea. Andrea, listo. Carlos Javier, my friend likes popular music. ¿Listo, Carlos? Ludin escribió my friend, te quedó mal, Andrés. Charol, my friend, te quedó mal, Charol. Porque el verbo tiene que estar en tercera persona. Sarit, my friend, mal, Sarit. Perdón. Mal, Charol. Bien, Sarit. My friend likes jacks. Listo, Sarit. Y vamos con los últimos cinco. Recibo ya, my friend, Mal, Carc, José, te quedó mal escrito. Classic ya la hicieron. Lizette te quedó mal escrita. Listo, chicos, paramos. Ya no enviamos más. Entonces, repasemos. S para la tercera persona. Si es negativo, doesn't. Ahora vamos a pasar a algo que es con lo que va relacionado con la guía. Entonces, vamos a poner atención a estas fotos. Y ahí sí pueden activar micrófonos, que esto lo vamos a hacer hablando. Listo. Acá tenemos, we have this person. This is James Rodríguez. En la guía, ustedes tienen que poner el nombre o la foto. No importa si no es la foto. Puede ser el nombre nada más de un famoso. And you have to talk about what they like, dislike, love, and hate. Entonces, partiendo de James, más o menos tenemos una idea de qué le gusta a James. ¿Quién me hace la oración de qué le gusta a James? A ver. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Escucho a María que empezó. María, empezamos. María. María Alejandra Moncada. María, ¿sí quieres participar? Sí, sí, sí. A ver. James. Hay James, likes soccer. James, likes soccer. Muy bien. Perfecto. Valery, ¿cómo queda la oración si yo quiero decir que a James le gusta, pero jugar? No que le gusta el fútbol, sino que le gusta jugar fútbol. ¿Cómo quedaría, Valery? James, likes, like. Yo te quiero. James, juz. James, juz. Espera, Katie. Espera, Katie. Estoy con Valery. Valery, repite tu oración. James, like, like, play. Valery, hay un error en esa oración. Katie, ahora sí, corrígele ese error de la oración de Valery. James, who water, to play. Repite, please. James, like. James, good, water, to play. No te entiendo, Katie. La estás diciendo mal. ¿Alguien que...? DJ. Carol, te escucho. James, like, so. Fly. Bueno, chicos, entonces, como tengo un verbo que es jugar, necesito, ¿qué preposición? La preposición to o el uso de NG. Entonces, la oración queda de la siguiente manera. James, likes, to play soccer. Or, James, likes, playing soccer. Cualquiera de esas dos opciones. Listo. Ahora, pensemos en algo que no les gusta a James. No sé, algo que ustedes creen, no importa si la inventan. A ver, es la cebolla. Listo. A ver, hagámosla con la cebolla, Katie. James, like, on you. Perfecto. Muy bien, Katie. Otra cosa que creen que no les guste a James. James, like, dance. ¿Cómo, María? ¿Que no le gusta bailar? Sí. Pero entonces, repeat, please. De nuevo, repítela. James, like, dance. Bueno, ahora recordemos. María, ¿qué te faltó? James, like, dance. Tengo el verbo desagradar, o sea, que no me gusta. Y tengo el verbo dance. ¿Cómo lo uno, María? Recordemos, María. ¿Cómo uno esos dos verbos? Se unen de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras que ya les dije? Helen, ayúdame con esa oración. ¿Cómo quedaría que a él no le gusta bailar? Helen, ¿te escucho? James, like, dance. Perfecto. ¿Y la otra manera? James, like, to dance. Eso. Doesn't. Eso, to dance. Perfecto. Ya la hizo Katie. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a otro famoso. Like, broccoli. Broccoli. Listo. James, dislikes, broccoli, o likes, broccoli, etc. So, here we have another famous person. We have Shakira. Okay, let's talk about what things Shakira likes. ¿Qué cosas les gustan a Shakira? A ver, eso es fácil. Le gusta cantar, le gusta bailar. Y el like, likes, el like. Esperemos uno a la vez. Entonces, el primero que me pida la palabra. El like. Piden la palabra y yo el primero que vea. Camila, ¿cómo? Listo, Katie fue la primera en pedir la palabra. Dicen. Katie, empezamos. El like to dance. Repeat, Katie, de nuevo. ¿Cómo se pronuncia ese verbo? ¿Cómo se pronuncia? De nuevo, Katie, repeat. Like. ¿Like? No, 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 bailar, bailar, bailar lo estás pronunciando mal. Dance. 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 Entonces, Shakira. Y Cher, yo he le pido a Shakira. Shakira. Like to dance. To dance. Perfecto. A Carlos, Javier. Carlos, Javier, ¿estás por ahí? Shakira. Carlos, Javier, ¿estás por ahí? Chaco. Estoy con Carlos. Estoy con Carlos. Por favor, silenciados todos los micrófonos. Carlos, ¿estás por ahí? Yo sé que estás ahí. Bueno, Carlos, ¿no habló? Entonces, le pregunto a José, ¿quieres participar, José? Hola, Camila. Estoy. Y Cher, yo quiero participar. Estoy nombrando a Sara. Sara, bienvenida. Yo soy súper. Sara, te escucho. Shakira likes to dance and sing. Shakira likes to dance and sing. Listo. Sara, hazme una negativa. Algo que no le guste a Shakira. Digamos que a Shakira no le gusta cocinar. ¿Cómo quedaría eso? Shakira doesn't like to cook. Muy bien, Sara. Muy bien. Estoy escuchando a Sara. ¿No escuché? Estoy escuchando solo a Sara. Es que escucho a muchas personas hablando a la vez. Sara, de nuevo, repite. ¿Pero yo? Estoy con Sara. Sara, te escucho. Sara. Teacher. Teacher, yo he elegido. Estoy con Sara. Chicos, yo sé que todos quieran participar y me alegra que todos quieran participar, pero cuando nombro solamente quiero escuchar a la persona que estoy nombrando. Ya luego yo empiezo a mirar en el chat quién más está y ahí lo nombro. Entonces, estoy con Sara. Sara, te escucho. Teacher. Sí, Sara, te estoy escuchando. Teacher. Shakira, who likes to cook? Pero, ¿cómo digo que no le gusta? ¿Cómo digo que no le gusta? ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Who likes. Doesn't, doesn't like to cook. ¿Listo? Perfecto. I like to cook. Listo. Entonces, voy a nombrar a otra persona. Voy a nombrar a la persona que no haya... A ver, Julian. Julian. Miremos la siguiente imagen. Julian, estamos hablando acá de Will Smith. Cuéntame, ¿tú qué crees que le puede gustar a Will Smith? Actuar en inglés se dice act. Entonces, ¿cómo digo que a él le gusta la actuación? ¿O que él ama la actuación, Julian? Wow. Estoy escuchando a Julian. Like, ahora que se decía en inglés. Pero repite el inicio, repite el inicio. He, he, like, is, recuerda que el verbo lleva a ese. Like, to, act. Like, to, act. Listo, perfecto. Listo, chicos. Perfecto, chicos. Es que creo que ya... Entonces... ¿Ustedes tienen clase ahorita con algún profesor? ¿Alguien me puede confirmar si... La profesora... Pero tienen ahorita después... Ah, ahorita... La profesora... Ah, ok, ok, ok. Es que acá me está escribiendo un profesor. No, señora. Ah, bueno. No, 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 no. ¿Me esperan un segundo, chicos? Es que un profe me está preguntando una cosa de una clase. Bueno, chicos, les voy a pasar a explicar la guía rápidamente. Miramos acá, para los que tengan dudas. Entonces, voy a explicar toda la guía completa, ya que en el pasado video no puedo explicar. Silenciamos micrófonos. Voy a estar hablando solamente yo. Listo, empezamos. En el primer punto tenemos unos emojis. ¿Yo qué hago? Tengo que... Escribir el emoji. Entonces, like, love, hate, así como lo hemos visto durante la clase, solamente tengo que escribir el verbo y nada más. No tengo que hacer oraciones ni nada. ¿Listos? Me imagino que ese punto ya lo hicieron. ¿Sí lo hicieron? Sí, teacher, ya está hecho. Señora. Listo, perfecto. Ahora. Profe. Señor. Podría ahorita colocar los nombres de los emojis que no alcancé a mirarlos bien, es que se me olvidaron. Tranquilo. Pero Andrés, la clase que la grababa. Bueno, ya, tranquilo. Vamos a terminar y ya les colaboro. ¿Listo? Sigamos. Entonces. Bueno, gracias. Listo, Andrés. Segundo punto, tenemos un crucigrama. El crucigrama parte de los verbos que vimos la clase pasada. O sea, nosotros vimos, nosotros vimos nadar, correr, escribir, ir de compras. Entonces, estas oraciones que están acá, midan vertical. Yo les puse en español para que no tuvieran dudas. Horizontal. Entonces, miro el dos, que es vertical. Recordemos que vertical es bajando. La primera, la primera es Go Shopping. Sí, o sea, yo se las hice para que, la primera ya la hice yo. Ahora ustedes van a buscar la segunda. ¿No ven la guía? ¿Sí están visualizando la guía? ¿Listos? Bueno, entonces, acá partiendo con estas oraciones, ustedes responden, las preguntas, responden con la oración que corresponda. Ahí el complemento les ayuda a identificar cuáles pueden realizar. ¿Listo? ¿Preguntas de este punto? No, señora. Listo. Sigamos. Bajemos. Ahora, yo voy punto por punto. Ah, y esto ya la tienes. Sí, ya está hecha, Lisette. La cuarta ya está hecha, entonces solamente lo escriben. Esperen un segundo, es que un profesor me está diciendo un quiz, entonces. Bueno, listo, sigamos. Ahora, vamos con el número cuatro, el número tres. Acá tenemos que escribir oraciones con she, con he y con it. Bueno, esto, perdón, omitan esto. Tenemos que hacer la oración, digamos, como lo hicimos ahorita, con ella, dependiendo de la imagen. ¿Listos? Entonces, digamos, acá yo escribo que él odia nadar, que a ella no le gusta tocar el piolín. Hacemos las oraciones partiendo del emoji, partiendo de la persona y partiendo de la acción. ¿Listos? Entonces, recordemos que tienen que unir con tú o tienen que agregarle ING. Ahora, actividad número dos, que es la que van a empezar a hacer esta semana. Acá tenemos una lectura. Tienen que poner si la información es verdadera o si es falsa. Y si la información es falsa, corrigen la información. Entonces, miremos la primera que decía que él tenía 13 años. No, él tiene 12, entonces corrigen la información. Si es verdadero, solamente encerramos y ya. Porque no tenemos que cambiar la información. Solamente modificamos si es falsa. ¿Listos? Si no, pues revisen en el video y ahí pueden corroborar. Y en el último punto, que es el que estábamos haciendo con James Rodríguez y con Shakira, ahí sí tienen que hacer, yo les puse un ejemplo. No tienen que hacerlo igual que yo. La idea es que sigan mi ejemplo. Me van a contar acá, escriben el nombre. Si pueden, pegan la foto. Si no, tranquilo. Escriben el nombre y me cuentan qué le gusta, qué ama, qué no le gusta. Qué le gusta, qué odia y qué desagrada. Entonces, hacemos de tres artistas las oraciones. ¿Listos? ¿Preguntas? Sí, pero eso solo tiene que ser de uno que no le gusta y uno que no le gusta. Tiene que ser dos de cada uno. Julia, no se te entiende nada. Repite. En la recepción. Cada línea, o sea, esto es una línea. Primero le gusta, luego lo que ama, luego lo que no le gusta, luego lo que odia y luego lo que desagrada. Y ya. O sea, tienen que seguir mi ejemplo, pero cambiar los complementos y las cosas. ¿Listo? Sí, señora. Thank you, teacher. Si hago, pues de todas maneras revisan el video y ahí pueden corroborar. ¿Listos? ¿Listos? Ok. Listo, chicos. Espero que tengan un lindo día. Repasen el uso de la S y el uso de Dacent. ¿Listos? Y nos vemos la próxima semana. Listo. ¿Listos? Goodbye. 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 See you. Thank you. Bye. Bye.